Muy buenas a todos, aquí Eduardo Cátaly y en este vídeo os voy a enseñar las patadas básicas del Muay Thai. Está claro que hay más, pero en este vídeo vamos a ver las tres básicas. El low kick, que se pega a la altura baja, en el cuédrice, justo aquí. Ni pegamos en la rodilla, ni pegamos en la cadera. El middle, que buscamos la cortilla para sacar el aire a derribar al componente. Y el high kick, que es una patada que va en la cabeza. Así que vamos a empezar. Si habéis visto los vídeos de antes, y si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis. Hemos aprendido cómo ponernos en guardia, cómo desplazarnos y cómo lanzar golpes con las manos. Pues bien, en este vídeo, como dije antes, las patadas. Como ya sabemos, vamos a ponernos en guardia, los dos los mano arriba, y os voy a enseñar las técnicas de las piernas. Eso es muy sencillo. El low, muy sencillo. Me pongo arriba y partego al cuédrice, como dije antes. Antes de todo, tengo que subir la rodilla arriba y luego bajar un poquito hacia abajo. No vale hacerlo hacia arriba. ¿Vale? Repetimos. Mano arriba, subo la rodilla, bajo hacia abajo. El golpe también se da con la tibia. Choque de tibia. No nos pegamos con los dedos. Porque nos podemos o hacer daño, o se lo esquiva muy fácil. Repetimos esto muy rápido. Subimos la rodilla arriba. ¡Pum! Y pegamos con la tibia. El pie de apoyo tiene que girar sí o sí, 90 grados, hacia el exterior, hacia el exterior. Aquí. Y el giro se hace con un almohadillo. No con el pie entero apoyado. Porque no podría girar. Si no con el almohadillo. Vamos a abrir otra vez. Con guardia, pego. ¡Pum! Y giro. Y caigo con guardia. Cambio para que lo vayas igual. El pie gira. ¿Vale? Seguro de puntilla, pego. ¡Pum! Y giro los intercambios. Otra vez. ¡Pum! También lo importante, después de cada pierna, pego y no caigo aquí. Porque me puede dar. Si no pego. ¡Pum! Y vuelvo atrás. En mi guardia de atrás. Muy bien. Este es el giro. Con la pierna izquierda lo podemos hacer casi igual. Hay dos métodos. O hacer el step, que es el cambio. Y podemos patear interior o exterior o la pierna atrás. O estamos aquí, hacemos una combinación cualquiera. Por ejemplo, crochet derecha y de aquí la sacamos. ¡Pum! Que también es muy útil. Así que son dos métodos. O cambio y pego. O hago una combinación y pego y pego el medio. Podemos pegar interior, aquí, o exterior. O se lo recomiendo que peguéis más exterior. ¿Por qué duele más? Es una pierna que apenas se recibe el golpe en los entrenamientos y en las piernas. Y si le buscáis el hueco y los piechos ahí a veces, seguramente le va a hacer muchísimo daño. Y ahí podéis aprovechar para apatarle toda la salga. Y seguramente le va a hacer mucho daño y le va a dejar de caja. ¿Por qué? Porque hace un golpe que es muy difícil de parar. Y como dije antes, el músculo apenas está acostumbrado a los golpes. Así que torna, tengo que mirar. ¡Pam! 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 La patada es circular. Para probar. No la pego justo hacia arriba, sino que abro la pie un poquito hacia afuera. ¿Vale? Aquí, luego, voy hacia adentro. También tengo que girar con el pie. 90 grados hacia afuera. Como guardia, me hago E. Vamos a ver. Estamos en guardia. Buscamos la costilla. Aquí. ¡Pum! El golpe se hace. ¡Pam! El golpe también tiene que ser seco. Pero vuelvo rápido. No. ¡Pum! No hago eso. Si nos vemos seco aquí. ¡Pum! 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 Igual que antes. El golpe será apodativo. Con la espina izquierda, la misma técnica. O hago el step. Y pego. O hago una autonomía mía. La que yo guía. Y voy hacia adelante. Y pego también. Ya con vos. Resulta más fácil. Repetimos así. A ver con guardia. Cambio. Mide. Y para finalizar el vídeo. Vamos a pegar high-key. Para pegarle high-key no voy a pegar como un tarugo hacia arriba. Vamos a abrir la pieza por fuera. ¿Vale? Y hacemos como un círculo. Semi-círculo. Imaginarlo. Salgo de aquí. Hago el círculo. Y acabo ahí. Ok. Hago la pena por fuera. ¡Pum! Y estiro. Al mismo tiempo que giro el pie para abajo. El pie. ¿Por qué se hace el giro? El giro se hace para pegar más fuerte. Y también para llegar. Porque cuando giro me pongo un poquito de puntillo. No es lo mismo pegar aquí. Hacer el giro. Y pegar aquí arriba. Como dije antes, abrimos la pena por fuera y cerramos. De nuevo. Con guardia. Ven. Otra vez. Otra vez. Otra vez. En las dos patadas anteriores el golpe se da con la tibia. Tanto en el cuadrice como en la costilla. Pues ahora no. Ahora lo vamos a pegar más con la parte baja de la tibia y de empeño. Imaginad. Mita de la parte baja de la tibia y mitad de la tibia. Toda esta parte. ¿Por qué? Si queremos pegar con la tibia. Como que no vamos a llegar. Estamos en distancia larga. Abrimos. Y pegamos. No os preocupéis. Aunque le peguéis con la parte de la tibia. Si le dais peguen aquí en el mentón. Seguramente va a dar. Y con la tibia izquierda es casi igual. Lo ponen guardia. Cambio. V. Cambio. V. Cambio. V. También podéis hacer hiking con una combinación. Por ejemplo. Si le doy mi guardia. Izquierda recta. Derecha. Y hiking. Y lo he sacado de aquí adelante. Con una combinación más difícil de hacer. Pero tiene más posibilidades de que entre. Porque si hago el cambio. Ella lo ve. Y se va a preparar. Y. Se lo bloquee. Pero si estoy aquí. Haciendo la combinación cualquier. Y lo saco. Vengo menos fuerte. Pero tiene más posibilidades de que. Y si entra bien. Como el tibia. Puede hacer mucho mejor. Este es el video de hoy. Espero que te haya gustado. Ponlo en práctica. Te hago un me gusta. Y si tienes cualquier duda. Dejad un comentario aquí abajo. Hasta la próxima. Voy. 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 Voy.